Ella es un ritmo prohibido, se mira y no se toca, tatuado en su piel Luz neón, su cuerpo es rojo vivo, su boca es un deseo, es un trago de miel La verdad no sé qué está pasando, me está mirando fijo y no quiere soltar ¿Qué ansiedad será que estoy soñando? Se mira y no se toca, ella quiere jugar Y al oído me dice que te pasa amor, ¿por qué me tienes miedo? Y me dice na-na-na-na, nada lo podrá evitar, esta noche no, la vamos a olvidar Y me dice na-na-na-na, nada lo podrá impedir, esta noche no, te vas a arrepentir Siento ya el peligro del momento y este corazón que no me quiere escuchar Ten cuidado aquí, no hay fuego lento, si a mí no se toca, te puede quemar Y al oído me dice que te pasa amor, ¿por qué me tienes miedo? Y me dice na-na-na-na-na, nada lo podrá impedir, esta noche no, la vamos a olvidar Y me dice na-na-na-na-na, nada lo podrá impedir, esta noche no, te vas a arrepentir Y me dice na-na-na-na-na-na-na, nada lo podrá impedir, esta noche no, la vamos a olvidar Y me dice na-na-na-na-na-na-na, nada lo podrá impedir, esta noche no, te vas a arrepentir 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 Gracias.